Recuperamos la muestra de talentos mexicanos de chavos con discapacidad entre 8 y 18 años que sepan tocar un instrumento, cantar o bailar. De los 8 que vamos a presentar entre la semana pasada y esta, 4 se presentarán además en el foro de Teletón el sábado en la mañana y 2 llegarán a la gran final en el Auditorio Nacional. Hoy le presentamos a David Jaime Elizondo González. El día que nació una de mis hijas dijo, ahora sí está la familia completa, porque ella siempre decía que necesitaba un hermanito para que estuviera completa la familia. Jaime es un niño cariñoso, amoroso, que ha traído alegría a nuestro hogar. Ha sido un niño muy amado y muy integrado a nuestra familia y a nuestro entorno social. Y todo lo que la familia acostumbra hacer, él lo hace y participa también. Jaime nació en una familia que es muy apasionada por la música. Tanto sus hermanas, como su mamá, como un servidor. Nos gusta mucho la música y nos gusta tocar diversos instrumentos y cantar. Jimmy realmente empezó a tocar la batería desde bebé. Su papá, igual que a mis hijas, se lo sentaba en el regazo con la batería, que mi esposo toca todos los instrumentos. Pero él en particular le encantó la batería, así es que desde chiquito todavía no caminaba. Cuando él ya llegaba a la batería, se subía de alguna manera al banquito a tocar la batería. Y él cuando toca en vivo se motiva más y toca con una destreza que nos impresiona y nos asombra a todos. Impresionante. Jaime, Jimmy, le dicen Jimmy y Elizondo González de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy bien. Oye, ¿qué tal rayados ayer en el Azteca? Está muy bien. Oiga, señora Griselda, ¿qué tal de amoroso es el Jimmy? Yo estaba viendo mientras pasábamos el reportaje, la abrazaba, le daba sus besos y toda la cosa. ¿Qué te puedo decir? Es muy amoroso, cariñoso, con toda la gente. La verdad, él es muy sociable y amiguero, todo mundo. Oiga, señora, le acaban de diagnosticar leucemia. Sí. Sí, leucemia. Julio nos dieron esta noticia. ¿Y cómo fue? Pues gracias a Dios, él ya ahorita ya está bien. Estamos aquí, que podía decirte que no íbamos a estar, pero Dios lo ha permitido, él ya va mejor. Pero él en mayo comenzó con dolores de cabeza, con dolores de estómago, a rendir menos en la natación. Veíamos que andaba un poco malito, pero bueno, pues... Natación, tenis, golf, esquí en agua, esquí en nieve. ¿Jimmy, no quieres conducir un noticiero un día de estos también? Sí, le encantaría. Oye, a ver, nada más una muestrecita, Jimmy. Una muestra, una muestra. ¿Cómo se va? ¿Toca la batería? Hago que la batería, estoy ahí. Ahí está. Oye, Jimmy, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Oye, ¿vas a llegar a la final de la muestra de talentos? Sí. Órale. Vamos a ver cómo toca Jimmy. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció, Jimmy? ¿Qué te pareció? ¡Ay, yo no estaba con lo que pedirle! ¡Gracias! Oye, ¿qué tal? ¿Estaba feliz en el ensayo? ¡Feliz! ¡Sí, muy contento! ¿Su papá? Su papá lo quiere mucho Es el que cantaba, ¿verdad? Sí El papá canta ahí Sí, lo acompaña No hombre, qué maravilla Jimmy, lo que has logrado Vas a seguir perfeccionando la batería, ¿no? Claro que sí Cada vez mejor Muchísima suerte, a partir de este momento se abre en la página de internet Teletón.org La posibilidad de darle clic, apoyar con comentarios, con clics, con entradas A Jimmy, durante las próximas 24 horas y en 24 horas Cuando presentemos al siguiente talento Teletón, se cierra O sea que tenemos exactamente 24 horas para apoyarlo Teletón.org es la página de internet Y ojalá juntes muchos votos, Jimmy Muchísima suerte Gracias Y gracias, señora Griselda, por traerlo Muchas gracias Qué chau tan amoroso, estoy sorprendido Estaba feliz de la vida cuando se estaba viendo ahí en la tele ¿Qué tal? ¿Cómo te viste en la tele? Guapo, ¿no? Sí, pues sí Y talentosa Eso, eso Gracias, Jimmy